Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte A las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Un velo, cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, de qué va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Me la llen, dahil, sé que yo me maté Ni me can Hubo un niño, cada uno, era cada tú de la Quizás no, yo me tenga nada De nada, pero con ganas Dime, está todo ahora Dime, está todo ahora Dime, está todo ahora Dime, está todo ahora Solo sé que es tu vida Yo la quiero a la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no quererte A las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Porque es amiga deo Sa prima deo Pwede'o may ofad na bebe to seafood Porque es amiga At aaminin ko na Nang di na puro pa Para paraan Yan ka na naman Yang mga tinginan mo na yan Alam ko yan Huwag kang mailan Sigo Voo Voo Luh